¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese recho, me entrego complejo y me uno a la causa de Dios, que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está, solo y sin hogar, esperando que alguien llegue y le amé hoy. ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Necesita Dios! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! ¡Esforzados! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Que cumplan promesas! ¡Que cumplan promesas! ¡Que sigan la ruta trazada con la mirada de su salvador! ¡Hmbre aquí Señor! Brindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor para la humanidad Hoy aquí, hoy aquí Asumo ese reto, asumo ese reto Me entrego completo y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Hombres de valor Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada Con la mirada De su salvador Fiesta, fiesta Sonando Rudy Castro Hombres de valor Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Hombres de valor Esforzados Hombres de valor 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 Gracias por ver el video